...el tren, están llegando primeros duaros de correcta sobre el interior, ganó Leonel, dejó al tren, se metió al tren peligroso, llegó el tren, llegó el tren y está buscando por la parte de Luisa, Frederico, le va a pegar ahora, sí, 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 ¡GOL, GOL, 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 GOL de Colombia! ¡Suscríbete al canal!